Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Huawei ha comenzado a implementar una nueva actualización de software para la serie Nova 7. El último firmware de este smartphone trae el parche de seguridad de mayo de 2021, para mejorar la seguridad del sistema. De acuerdo a esta información, para la serie Nova 7i se puede actualizar el dispositivo que se encuentra actualmente en Muy 10.1. Recibe la actualización 10.1.0.325. El tamaño de esta actualización es de 206 megabytes. El Nova 7i es el nombre global del smartphone que en China se llama Nova 6 SE y en otros mercados es exactamente el mismo hardware que tiene el P40 Lite. Precisamente para todos los suscriptores que me han preguntado sobre Muy 11 para la serie P40 Lite, debo decirte que eso simplemente no va a existir. Este smartphone de Muy 10.1 brincará cuando esté disponible en el mercado global Harmonious, directamente de Muy 10.1. Esta actualización que te estoy comentando integra el parche de seguridad Android lanzado en el mes de mayo de 2021. Esta actualización de seguridad corrige diferentes niveles de vulnerabilidad y problemas, incluidos 3 niveles críticos, 10 altos, 4 medios de CVE para mejorar la seguridad en el sistema. Si te agrada el contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Tanto en YouTube como en Telegram me encuentras como Aarón que hay de nuevo o Aarón QHDN. Gracias. El 2 de junio, Huawei presentó HarmonyOS de manera oficial y fue lanzado ese mismo día para 18 dispositivos. Posteriormente Huawei expandió el programa beta público de HarmonyOS al incluir más modelos en la segunda fase. En esta segunda fase se incorporaron los modelos de la serie Nova 6, Nova 6 para redes 5G, Nova 7 para redes 5G, Nova 7 Pro, Nova 8 y Nova 8 Pro para redes 5G. Ahora se ha confirmado el tercer lote de actualización de HarmonyOS y el reclutamiento está programado para comenzar en el mes de julio. El próximo reclutamiento de smartphone incluirá 17 dispositivos. Y en esta lista están incluidos estos modelos Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20X para redes 4G, Mate XS, Nova 8 SE, Nova 7 SE para redes 5G, Nova 7 SE Vitali Edition, Nova 7 SE Edición Loaz, Nova 6 SE, Mate 20 Plus para redes 5G, Mate 20 Pro 5G, Mate 20 Pro 5G, Mate 9, Mate Pad de 10.8 pulgadas, Mate Pad de 10.4 pulgadas y Mate Pad 5G de 10.4 pulgadas. Me parece muy interesante porque sé que todos ustedes están ansiosos por poder recibir de manera global HarmonyOS. Me parece muy interesante darte la explicación que da Huawei cuando tú aceptas incorporarte a la beta tester de HarmonyOS. Y es muy recomendable que lo tengamos en cuenta para que cuando HarmonyOS sea de forma global, sepas a lo que te estás enfrentando. La explicación y advertencias que hace Huawei al actualizar a HarmonyOS son las siguientes. Los usuarios son obligatorios para descargar y actualizar a la versión en muy requerida para poder recibir la versión beta. Durante la prueba cerrada, se sugiere a los usuarios que habiliten el plan de mejora de experiencia de usuario, que es ruta, configuración de sistema, actualización del plan de mejora de la experiencia de usuario para facilitar a los desarrolladores realizar el análisis del sistema y las aplicaciones, realizando un diagnóstico y revisando las fallas, para continuar la mejora y la calidad de la versión. La actualización no elimina tus datos, pero siempre es recomendado que los usuarios realicen una copia de seguridad de todos los datos importantes en una computadora o en la nube antes de comenzar el proceso de actualización y confirmar que el contenido de la copia de seguridad está completo. De lo contrario, puede causar un riesgo de pérdida de datos. Es posible que algunas aplicaciones de tercero, de momento, no sean compatibles con HarmonyOS. Es posible que la aplicación no funcione como de costumbre después de la actualización. Se recomienda que intentes actualizar las aplicaciones a la última versión a través de AppGallery. Una vez completado el proceso de actualización, el smartphone puede calentarse, enfriarse o realizar la carga lenta. Esto se debe al proceso de auto-optimización y adopción realizado por el sistema después de actualizar. Después de actualizar, tenga la seguridad de que se recuperará por sí solo después de un periodo de tiempo. Se recomienda que cargue durante más de una hora en su tiempo libre. Durante el periodo de carga, el sistema realizará una optimización para garantizar que la aplicación móvil se adapte rápidamente. Después de la actualización, es posible que la pantalla de inicio se desorganice. Ajustela de manera manual. El procedimiento de actualización requiere de al menos 10 GB de espacio libre para el paquete de instalación, que se eliminarán automáticamente después de que la instalación sea exitosa. Esos son las condiciones y restricciones que pone Huawei al momento de que tú aceptas instalar HarmonyOS. En conversaciones anteriores con varios usuarios, me habían indicado que era preciso y era muy importante que Huawei tuviera algunos videojuegos como exclusivos. Y esta noticia está totalmente relacionada con esta situación. Inmediatamente después de la presentación de HarmonyOS 2.0, Yagi Software, el equipo oficial de Cocos, declaró que lanzarán la versión actualizada de Cocos Creator para dar soporte a HarmonyOS 2.0. Esta versión ya está disponible. Cococreator es una herramienta de desarrollo todo en uno que permite a los desarrolladores crear videojuegos para todas las plataformas principales, incluidos iOS, Android, Facebook Instant Games, WeChat Minigames, HTML5 y plataformas de escritorio. De acuerdo a la información más reciente, el 19 de junio se lanzó oficialmente Cocos Creator 3.2 en un evento en Shanghái. De esta forma Cocos se convierte en el primer motor de videojuegos que admite el sistema HarmonyOS y ayudará a suavizar el lanzamiento de videojuegos para diferentes categorías en dos dimensiones y en tres dimensiones. La versión de Cocos Creator 3.2 admite el empaquetado de videojuegos con un solo clic en aplicaciones HarmonyOS. Después de configurar las rutas de HarmonyOS SDK y NDK, seleccionas HarmonyOS One Click Package en el panel de la compilación. Cocos Creator y la plataforma Bait Dance han realizado una colaboración en profundidad con la función experimental B3.2 para admitir el uso de las capacidades físicas FISX de la plataforma Bait Dance en Bait Dance Minigames. Este es un paso muy importante para convertir videojuegos a HarmonyOS y desarrollar videojuegos exclusivos para HarmonyOS. En videos anteriores te informé que Huawei va a ocupar para sus gamas bajas el procesador Snapdragon 480 para redes 5G. Ahora se ha filtrado que el primer smartphone que lanzará Huawei con este procesador es la serie Mainman. De acuerdo a esta filtración, el dispositivo se llama Huawei Mainman 10 SE y funciona con el procesador 480. Las características de este smartphone son las siguientes. Su pantalla es de 6.6 pulgadas con una frecuencia de actualización de 60 Hz. La cámara frontal es de 8 megapíxeles y la cámara trasera es triple con un sensor de 13, de 2 y 2 megapíxeles. La batería es de 5000 mAh con una capacidad de carga rápida de 22.5W. Tiene conectividad para redes 5G. Y entre otras características destacables estará la triple protección ocular, la multiventana inteligente, visión inteligente, subtítulos con inteligencia artificial, modo simple y modo libro electrónico. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si te agrada el contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Tanto en YouTube como en Telegram me encuentras como AaronQHDN. Muchas gracias y que tengas un excelente día. ¡Gracias!